¡Ey! ¿Cómo estamos chicos? Aviso importante chicos Están entrando al programa más importante de la televisión de Coahuila López Dóriga me la pela Lórez de Muel es un pendejo En serio, no los ve nadie wey Nadie ve su put... ¿Ya estamos al aire? Avísenme Un aviso importante chicos, voy a estar subiendo un video por semana Y me gustaría que lo compartieran con todos los amigos en Facebook, Whatsapp, bueno, donde sea Y que le dijeran a sus amigos que se suscriban a mi canal La familia está creciendo muy rápidamente, la verdad, un fuerte apaso a todos ustedes Y bueno, y... ¿Qué? Y hoy chicos vamos a responder preguntas de Facebook ¡Primera pregunta! Les doy fila a todas No, espérate, espérate Dino a las drogas Cada vez que humos un porro, un chinito muere No mames wey, mira, soy presidente Lo advertimos, dijimos que nos iban a llevar al despeñadero Confíenme, soy arquitecto Dice mi mamá que sí Este 5 de septiembre voy a cumplir los 18 años Oye wey, no mames, igual también voy a aprender a vender mi voto por una torta y un chesco Porque lo bueno cuenta Y queremos que siga contando Quinto informe Gobierno de la República Pues hace mucho tiempo, pues Más que mi hermano, eres mi brother Wey, y no es lo mismo Pero suena bonito, wey Wey, ¿y por quién vas a votar? Por... tú ya sabes quién ¿Quién? Pues no sé, así dices, mira Tú, que cuando ves las noticias del gobierno actual piensas Estaríamos mejor Con ya sabes quién Pues sí, wey Wey, ¿y en este video no va a haber gemidos? Ya me di cuenta que somos muy responsables Y muy maduros ¡PRODUCHA! No sé, pero no te lo quiero Ok, vamos a ver Sigue Charamusca Ok, maje, viene Te voy a desbaratar, Chattel Me bebí una bicola Yo me la bebí a solas Significa que no le di a nadie Pero me la bebí con alguien, ¿sabes con quién? Con nadie porque estaba solo ¡Ooooh! 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 ¡Putas, pechingué! Se llama Marisetina No, mames, tú Yo así no puedo trabajar No, mames, wey Puro chingar la madre ¡Puro chingar la madre! ¡A que chinga su madre en la América! Wey, ¿y tú le vas a la América? ¡Puta madre, güey! ¡Uy! Pues así como vamos, el canal va creciendo muy rápido Así que, pues, y digo que sí Sí Nunca he estado ahí Carlitos, no me vayas a dejar, por favor Eches un mensaje, te lo di con el amor de corazón, Carlitos Carlitos Carlitos, Carlitos, yo te amo, corazón Yo te dije que esta rola iba de mi corazón Para ti, amor, Carlitos Producción en Carmen Susten Tu puta verga me vale verga, perro Y ya la tengo a tu puta verga, me vale verga, perro Mucho Te van a verga Este Claro que sí ¿Y va a salir ella? No Violado Puta madre Producción no podemos quitar No se puede Eh, recortarlo Tampoco Y si lo podemos hacer, ya sí No se puede Pues conocí una persona muy, muy linda Que pues ahora es mi novio Uh Woo Woo